Este lunes seremos testigos de uno de los capítulos más impresionantes del desafío 2024. Será el enfrentamiento entre los semifinalistas y sus parejas invitadas para competir en esta semifinal. Del equipo del pibe van Santi, Camila, Jerry y Caroline. Y del equipo del tino van Luisa, Alejo y también Darlene y Sensei. Y estos participantes tendrán que darle a todo en un voz, en el voz negro. Pero este voz será más complicado de lo normal. Recordemos que las pruebas ya están teniendo mucha más dificultad. Y en este punto de la competencia, todas las parejas tienen un buen rendimiento. O eso suponemos, aunque no es lo que hemos visto. Por ejemplo, a Camila, la pareja de Santi, la hemos visto muy floja. Jerry, la pareja de Caroline, también. Luisa ha estado pues ni tan bien ni tan mal. El mejorcito ha sido Sensei, así que Darlene tiene que darla toda para no quedarse atrás, obviamente, de su compañero. Y si ella lo escogió, es por algo. Además, si somos claros en este punto de la competencia y como hemos visto el comportamiento y el desempeño de los reintegros, la verdad es que Sensei es el que ha llegado con más nivel.